En este video te explicaré como puedes robarle o absorber la energía de otra persona, esto es una realidad ya que la ciencia comprueba que existen personas que pueden quitarle su energía a otros seres humanos ajenos y quedársela para su beneficio, para absorber la energía de otra persona es muy fácil, lo que debemos hacer es grabarnos la voz y el olor de esa persona, invitarla a tener una charla con nosotros, tienes que intentar ganarte la simpatía y confianza de la persona, intenta que la persona te hable por unos minutos o si es posible por mucho tiempo y mientras ella te habla automáticamente por su boca estará arrojando energía, ya que al hablar se usa el aliento que es una cierta cantidad de energía, para que puedas absorber esta energía tu solo concéntrate en el, mientras que con tu nariz inhalas para absorber esta energía en forma de palabras, entonces ya estarás absorbiendo la energía de esta persona, intenta hablar con varias personas, ya después de eso te aseguro que verás que tu energía se habrá incrementado mucho, ya que con esta energía la puedes usar para desarrollar poderes como intentar levitar o disparar un rayo de energía.